Saludos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Yubelkis Montalvo, soy la directora del consorcio HEDS, que es una organización sin fines de lucro que agrupa diferentes instituciones de educación superior en Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos. HEDS ofrece un portal que se llama Virtual Plaza y en el Virtual Plaza los estudiantes pueden encontrar estudios en placita donde pueden ver un sinnúmero de servicios que los apoya a lograr sus metas académicas. A raíz de la pandemia, además de este portal, nos hemos enfocado en ofrecer diferentes webinars con diferentes colaboradores expertos en diferentes áreas para que ayuden también a los estudiantes, apoyen y también compartan su experiencia y su peridad en diferentes temas. Este es el caso del doctor Joe Díaz, quien está hoy con nosotros. Él va a estar hablando el próximo viernes 7 de mayo sobre el tema Revisando Mi Proyecto de Vida, Ser, Hacer y Tener. Y quisiéramos preguntarle al doctor Joe Díaz, ¿por qué, de dónde surge la idea de hablar sobre el proyecto de vida y cuál es la importancia de esto? Mira, qué bueno que me lo pregunta. La vida es un proyecto. La vida es un proyecto. Y lo interesante es que todos nacemos sin instrucciones. Nadie sabe para dónde va ni lo que tiene que hacer. Y durante este proceso, este viaje que llamamos vida, tenemos que descubrir qué me interesa, en qué vibro, qué debo hacer. Y el proyecto de revisar tu proyecto de vida, o la charla de revisar el proyecto de vida, es darte las herramientas para que tú puedas hacer un análisis de dónde estás y para dónde vas. Hay gente que tiene la bendición de descubrir cuál es su proyecto de vida. Hay gente que necesita apoyo. Y hay gente que necesita pasar por un proceso o algo, hasta que la vida le indique cuál es el camino. Y lo que queremos en esta charla que vamos a tener es que la gente entienda cuál es su proyecto de vida, qué debo hacer, cómo debo nutrirme, cómo debo crecer. Y al final del día todos buscamos ser felices en este proyecto de vida. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo. Así que invitamos a todo el mundo que comparta con nosotros. ¿Cuándo es? Eso va a ser viernes 7 de mayo. Reserven ese día en la agenda. Va a ser a las 7 de la mañana, hora de Puerto Rico o hora del Este, para los que están en Estados Unidos y nos quisieran acompañar, y también los que están en Colombia y en México. La ventaja de estar totalmente virtual, ¿verdad? A través de Zoom es que pueden conectarse todos los que busquen. Es totalmente libre de costos, como todos los webinars que hacemos. Y Joe es uno de nuestros colaboradores que siempre nos piden, uno de los más populares, porque créanme que se van a disfrutar esta hora que vamos a estar de 10 de la mañana a 11 de la mañana con el doctor Joe Díaz, revisando su proyecto de vida. Joe, ¿algo más que quieras decirle a los estudiantes para invitarlos? Muchos de los que han participado con nosotros anteriormente nos han dicho que esto es un proceso de autodescubrimiento. Así que si quieres conocerte, autodescubrimiento, saber en qué vibras, hacia dónde debes ir, si estás en lo que tienes que hacer, compártelo con nosotros ese día. La vamos a pasar chévere. Así mismo es. Gracias Joe nuevamente por tu disposición. Siempre estará ahí para los estudiantes y también para GED. Así que recuerden, viernes 7 de mayo, 10 de la mañana, totalmente libre de costos. Solo deben entrar a GED.org para registrarse y separar su espacio y recibir el enlace para poder conectarse el día del evento. Los esperamos. Gracias Joe. Bye bye.